yo no sé por qué muchas pues hay personas de que este no se les gusta decirles el mal a las demás personas va pero yo bendito sea sea mi dios que no soy así pues que si las personas me hacen mal pues gracias a dios y si no pues también gracias a dios que le acabaron las ayudas a que y qué opinas de eso dicen pues pues la verdad yo no no pues todo y fuera de todo eso hay mucha yo no puedo decir este felicitarla ni burlarme ni nada pues cada persona es libre de apoyar a quien quiera porque este yo me pongo a pensar esto de que cada quien pues puede hacer con su dinero con lo que guste pues lo que le plazca en gana puede ser con su dinero que hay quienes libres de hacer hacer y deshacer con su dinero es verdad que los resistes tu casa will son pura mentira mucha miren pues willer lo que hace de hablar de uno para que él pues este tener tener que grabar y que es contenido sacar va es decisión de él pues su canal de él pues él puede hacer este lo que él pues este quiera va mario en búscate una mujer que te ame y que te apoye y te quiera tal cual eres dice karina es aprovechadora dice la verdad mucha pues yo les voy a decir esto de que aquí en guatemala pues es rara la mujer de que quiera pues tener una vida así este humilde y pues sincera y pues que lo apoye a uno es muy rara la mujer son tal vez de cien a verán unas cinco es malo estar hablando uno de una mujer va porque yo me pongo a pensar esto de que uno pues por ejemplo yo pues bendito sea mi dios de una mujer este provine va y pues me siento así bien raro pues estar hablando así sea como sea la mujer mucha pues es mujer y pues yo provine de una mujer y pues me siento mal estar hablando de una mujer va porque como decimos aquí en guatemala las mujeres son bien bien bonitas y él dice que yo le veo profe ofrecí la casa pues que saque esos pinches audios y que se los muestre a ustedes y así pues lo saca a ustedes de la duda también porque créanme que yo no tenga absolutamente nada nada que perder nadita nadita que perder él por ejemplo van él pues gracias a dios lo tiene todo pues gracias a dios y yo como voy a venir así de bruto decirle mira te vendo esto te doy el otro no tampoco mucha si este ha sido mi sueño de años pero de años y me ha costado va y y pues para llegar a lo que tengo y pues gracias a dios dios me dio una segunda oportunidad para que yo me la vaya a desperdiciar así de la noche a la mañana pues yo creo que no se vale va como hay un dicho que dice el diablo no es como lo pintan dice cuando le darás las láminas las láminas noras que le prometiste mira pues mucha de que yo me acuerdo no le he prometido láminas a la nora lo que le prometía la nora pues este fue más que todo tubos para el pozo tubos para el pozo pero más adelante cuando sea más que todo se puede hacer el pozo va había una moto de coche en casa de que dicen pues ni a bicicleta llegó ahorita mucha y continuó esa moto tal vez a bastantes personas les va a caer mal pero como dice el hecho que todos todos piden va y porque yo no voy a pedir va ya vamos a estar ahí pues este mirando si recaudamos dinero para lo del techo muchas hoy honestamente sincero en decir yo no tengo ni un centavo pero yo sé que dios tocará corazones para llegar a tener el techo de la casa mucha porque ya ya poquito le falta ya poquito le falta ya solo pues el atraso es de que para mañana viene lo que es este una bolsa de cemento no todo va lo que pasa está muchas voy a ser honesto no he tenido dinero para terminarla de un solo eso es lo que pasa pues ahí poco a poco poco a poco porque le debía más que todo pues al albañil pues le cancelé el día de hoy y me quedé en bancarrota parece una lámina cada quien te ayudemos y esas terminas dice así es mucha con una lámina cada uno persona que miren pues tenemos 151 personas acá conectadas con esas 151 personas pues que manden un super chat de 2 de 2 o 3 dólares cada super chat pues ahí se va acumulando ya en otro envío pues igual igual hasta que se ajuste la cantidad de que más que todo pues que equivale lo que es para poner el techo pues ya se hace mucha no 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 como como les dijera como les dije en grano en grano pues se le llena el buche a la gallina mucha neta de que ustedes saben un dicho que dice que hoy por mí y mañana por usted va precisamos ya pues neta de que créanme que esto no está saliendo nada barato miren pues yo tengo que soportar soportar un montón de cosas amenazas y cuantas cosas de las personas que a veces yo he dado mi número de teléfono pero yo lo único que le digo pues que dios los cuide donde quiera que anden y pues pedirle mucho adiós va porque la gente piensa de que porque estoy haciendo casa pues tengo a veces tengo bastante dinero por eso a veces me molestan pero no nada que ver si alguien se quiere ahí pues apuntar para eso muchas se le agradece bastante que tengan un bendecido día en esta oportunidad voy a compartirles mi opinión con relación al clip que les compartí previamente teniendo en cuenta que fue tomado del en vivo que realizó el día de ayer marvin en su canal marvin el coche dicho en vivo que tuvo una duración de aproximadamente 46 minutos en donde el único fin de dicho en vivo era alcanzar la visualización de aproximadamente 500 espectadores pero sin embargo solamente tuvo el alcance de aproximadamente 200 personas y pues según lo que dijo marvin era de que era un reto que un suscriptor muy conocido por él pues le había puesto pero en lo personal me llamó la atención los pequeños recortes que les compartí previamente ya que pues los suscriptores le cuestionan su pensar con relación a lo que está haciendo Kaylee con relación a lo que se habla de él y pues ustedes ya escucharon la respuesta que él brindó según él pues no tiene por qué meterse ni mucho menos hablar de más como a su vez hablar mal de una mujer porque él está consciente que hablar mal de una mujer es como también poner en mal a su propia mamá pues que bueno que recapacito al fin de cuentas porque el actuar y el pensar de él hoy en la actualidad no se asemeja al actuar y pensar de él en aquel entonces ahora él dice que no se alegra porque Kaylee está perdiendo las ayudas de la gente porque pues no le compete ni sentir lástima ni mucho menos sentir alegría pues que extraño porque yo me recuerdo perfectamente que en un en vivo en el canal videos chapín él se dirigió ante el público y les dijo que Kaylee no merecía recibir ni un solo apoyo que Kaylee no era quien decía ser en más de una ocasión pisoteó la dignidad de Kaylee y que no venga a decir aquí que lo hacía porque le pagaban para hacerlo porque lo hacía tanto en el canal videos chapín como a su vez en el canal que él tuvo en su poder y que después se lo vendió a Wilder también entre sus borracheras habló pestes de Kaylee también la agredió verbalmente e incluso intentó agredirla físicamente así que sus antecedentes no son los más limpios que digamos que recuerde que las redes sociales tienen memoria y los espectadores por más que hoy en la actualidad rechacen a Kaylee a los espectadores no se les olvidará que él en su momento la agredió de una y mil maneras él ahora pues se mide la lengua y está bien que ahora se quiera mantener en su margen porque total pues las cosas han cambiado y tal vez haya sido para bien de parte de él pero tiene que entender que mientras pase el tiempo de él dependerá si seguir mostrando su cambio o simplemente su hipocresía él tiene que entender de que quiera o no pues cada cabeza es un mundo distinto y cada persona siempre va a tener criterios distintos tal vez él se propuso cambiar totalmente su actuar y está bien porque le favorece a él y a su vez le favorece a quien viva con él porque si él genera un bonito ingreso la persona quien viva con él va a tener también una bonita comodidad pero que recuerde que las palabras se las lleva el viento los hechos quedan plasmados de por vida que no hable tanto que mejor demuestre con hechos lo que tanto fanfarronea porque el fanfarronear cualquiera lo puede hacer demostrar con hechos lo que se habla es lo complicado porque en muchas ocasiones uno tiene que cambiar muchas cosas de uno para demostrarle a la gente que efectivamente uno está teniendo un cambio radical otra de las cosas él le suplica al público que le colaboren con alguna donación porque no tiene el monto necesario para poder te echar su casa pues ahí si no me meto de chute no opino nada porque yo en lo personal no he donado ni un solo dólar por tanto pues con la boquita cerrada tal vez me miro mejor yo sé que pues de 100 personas un 10% posiblemente se presta y dispuesta a apoyarlo por tanto no tengo el poder de venir y decidir por esas personas porque en bolsillos ajenos yo no tengo mando lo que sí le puedo recomendar a él directamente es de que si él está consciente que las personas que le están apoyando están haciendo su mayor esfuerzo pues lo mínimo que él debería de hacer es valorar ese esfuerzo porque el dinero las personas no lo encuentran en los basureros no lo colectan en las calles no lo hacen barrido y no lo cosechan en los árboles la gente para llegar a tener unos centavitos se esfuerzan día con día se exponen a altas o bajas temperaturas y a su vez al gran tráfico me gustaría conocer la opinión que ustedes tengan con relación a todo lo que dijo este joven teniendo en cuenta que el en vivo tuvo una duración de 46 minutos pero sin embargo de todos esos 46 minutos pues lo que les compartí fue lo que más interesó de todo el envío espero no haber ofendido a nadie me encantaría conocer la opinión de ustedes con relación a lo que hablé con relación a lo que él dijo con relación al pensar de mucha gente que consume el contenido de él y que lo halaga nos vemos en la próxima estáis y y y y y y Gracias.